Recuerdo tenía catorce cuando algo fuerte pasé Ni modo yo positivo traté de buscarle bien Los que siempre me buscaban se tiraron a perder Me miraban por las calles a hacer mi vida normal Muchos se quedaban viendo raro estuve a los demás Yo tuve angustias por dentro que no quise demostrar No creas que estuvo pelada donde me fui a tropezar Pero con la frente en alto yo me pude levantar Nunca perdí la esperanza de vivir para contar Hoy mi vida es diferente la digo entre gente Que no sea corriente el que se ha quedado Le extiendo mi mano, amigos contados con los dedos de una mano ¿Qué suena este requinzón con Pemilio? ¿Cómo no, viejo? Así suena tu compa, ahí García Arriba en cenada, viejo Era apenas un chaval o de catorce años de edad Cuando apenas caminaba quise pensar en volar Los que firmes en la tierra se quisieron despegar En ese tiempo el dinero pa' si lo podría agarrar Pero pa' que lo quería salud no podía comprar Me di cuenta quién es de ella y quién es esta por no más Hoy mi vida es diferente la digo entre gente Que no sea corriente el que se ha quedado Le extiendo mi mano, amigos contados con los dedos de una mano Que no sea corriente el que se ha quedado